Así amaneció esta mañana la macroferia de Talca. Nadie pudo ingresar con sus productos, fueron los mismos agricultores los que protestaron. El motivo ya es conocido. Lamentablemente las alzas fueron un poco exageradas y los costos nos están dando para esto. De un camión de recuartes de 11 mil pesos hoy día llegamos a 18.500. Y las mercaderías no están para eso, los tomates eran 2 mil pesos. Saquen la cuenta cuántos cajones de tomate tenemos que vender para hacer ese ingreso. Nosotros tenemos hartas cosas detrás de esto, tenemos crédito, tenemos gente que no trabaja. Nosotros lo único que queremos es que se haga una mesa de trabajo con la gente que está acá movilizando hoy día para fijar una tarifa digna, una tarifa que nos dé para entrar. Hoy día mismo se estaban cobrando 5.500 pesos por la entrada al parque. Y llego ahora después de las 4 de la mañana que supuestamente había levantado 3.000 pesos más, o sea pagué 8.500 pesos, es un fraude. Para mí es un fraude porque a las finales supuestamente iban a levantar los precios, pero no a esta altura. Ahora mismo se van a llevar la mitad de la mercadería que traje yo, se la llevan casi a la entrada. O sea, 2, 3 cajas de pepino, yo traje 18 cajas de pepino y después sacar todos los costos y todas esas cosas. Y a las finales, o sea, ¿con cuánta plata quedo yo? Claro, y es que la corporación publicó los nuevos valores que superan lo esperado por los agricultores. Sí estaba establecida, pero no tanto. Nosotros pensábamos que iban a hacer una mesa de trabajo con la gente que está acá y ya nos fijamos una tarifa digna porque chuta un 60% que se van a entrar, es mucho, es muy exagerado. Porque lamentablemente lo están metiendo en la mano en la bolsilla a todos los consumidores, a los productores, a todos. Nosotros tenemos que pagar créditos, tenemos que pagar gente. Nosotros tenemos una cantidad de valores agregados que prácticamente la plata que está en los tomates hoy día y nosotros estamos ni cambiando ni plata ni plata, estamos descargando más, alcanza de los precios. Yo vendo, vengo a entregar, pagaba 2.200 pesos, ahora son 8.500 pesos. De repente traigo 20 sacos, porque yo trabajo los productos, traigo 20 sacos y tengo que pagar 8.500 ahora. Antes eran 20, pagaba 2.200, era un precio razonable, pero 8.500 no te da, no te sale la cuenta. Llegar los camiones igual, imagínate, es mucho, mucho al alza. Por eso, sus dardos apuntan a la corporación que administra este recinto. Este mismo patio no está inscrito, no tiene permiso de sanidad para funcionar. Ellos saben que este patio no tiene permiso de sanidad, ¿ya? Ellos están lucrando con algo tampoco de ellos, este patio era de los agricultores de la última región. Nosotros le sacamos el fondo al gobierno regional, le sacamos el proyecto por Cercotec, ocupamos la firma de 270 agricultores para sacar los recursos al gobierno regional, mil y tantos millones de pesos. Y perdimos el derecho al patio. Y ahora hay que pagarles la entrama encima de ellos, siendo el patio nosotros, siendo la casa de los agricultores de la séptima región. Ocuparon el nombre de todos los agricultores de la séptima región para enriquecerse unos pocos. Nosotros, ¿saben lo que le estamos pidiendo al alcalde? Que devuelva para atrás la licitación, como devolvió la cuestión de la basura, la licitación de esta agua, que devuelva para atrás la licitación, que esta agua sea municipal. Porque las platas, escúcheme una cosa, las platas que se están robando, las sobreplatas que se están robando estos hueones de aquí, que se las están robando, esa plata es del municipio de Talca, es de nosotros. Los puestos que se han vendido al lado de adentro, que tienen todos los pitutos puestos, no han entrado, ni una de las platas han entrado contra la orilla. Los hueones las están todos bordados de cuerda. La respuesta no se hizo esperar. El municipio descartó cambiar el sistema de administración. Cuando se tomó la decisión de asumir una sociedad, una sociedad que surge de los mismos locatarios, de los mismos comerciantes, y ha incorporado también agricultores, es por la precariedad en las cuales funciona la macroferia, sin alcantarillado, con problemas de pavimentación, con problemas de seguridad, con problemas de iluminación, de todo. Entonces nosotros tomamos esa decisión porque creemos que esta es la vía para hacer una macroferia más moderna, que en definitiva a quien va a beneficiar, no solamente a los usuarios, sino que también a los agricultores. Y en esta etapa de transición, esto se fue entregado a la corporación, y estamos a puertas de adquirir un terreno para que se realice el proyecto definitivo. El alza, dice la autoridad, responde a las mejoras e inversiones en este lugar. Se hizo un mejoramiento de losa, que la inversión bordea los 100 millones de pesos, en los patios 2 y 3 de agricultores se incorporaron baños públicos, más iluminación, se pasó de 25 a 50 guardias, entonces se han realizado pintados también, se está habilitando un cuarto patio para tener mayor capacidad, que no se produzcan esto que algunos comerciantes llamados conchenchos, arriendan espacio, utilizan malamente los espacios y los subarriendan, eso lo estamos eliminando también, pero todo esto tiene que financiarse de alguna forma. La municipalidad está subsidiando en gran medida estas inversiones. Se hizo un alza de tarifas hace alrededor de un mes y medio, dos meses atrás, que también tuvo el rechazo de los locatarios. Yo me reuní con el secretario ejecutivo y les dije que efectivamente redujeran y que gran parte de estos costos los asumieran el municipio. Y hoy día lo que se está haciendo es subir en un 10, un 15%. Las posturas por ahora siguen alejadas. Los productores esperan una mesa de trabajo que les permita seguir operando a menor costo en este centro de abastecimientos.